Otra obra del artista Robertoni Gómez fue sustraída de la calzada de las etnias de Tuxtla Gutiérrez. Se trata de una escultura de una madre y que era una de tres piezas que componían el montaje de la familia Tojolabal. Esta es una mujer, es una mujer Tojolabal. Era la niña, la mujer Tojolabal que estaba tejiendo y el varón que lleva un saco de mazorca. La obra posiblemente pudo haber sido desprendida durante el fin de semana. En la zona todavía se aprecian restos de la escultura de bronce y con esta es la segunda pieza que desaparece. La primera fue la niña que componía a la familia y donde solo quedó la varilla que la sostenía. Se la robaron, se la robaron con camioneta, se ve que una camioneta tuvo que haber sido porque estaba soldada con una varilla de una pulgada que es muy fácil, es muy difícil de doblar una varilla de una pulgada. Necesita calentamiento o una moquitaria pesada para que se la llevaron. El artista denunció una oleada de robos de obras escultóricas en la ciudad y reclamó que la autoridad no se ha manifestado al respecto. Puso como ejemplo obras de la calzada de las personas ilustres y en la misma calzada de las etnias, dos que componen el montaje del artista Sebastián Santis. Es el modo de operando y ya vio a ese tipo de que es muy fácil robarlas, porque las autoridades no han hecho nada, pues lo va a seguir haciendo y van a seguir desapareciendo el patrimonio cultural de Tuxtla. Solicitó al ayuntamiento de Tuxtla que por medio del área de patrimonio se levanten las denuncias correspondientes para evitar que la poca obra escultórica que hay en la capital desaparezca. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.